¡Muy buenas noches amigos de Cabletango! Hoy lunes ya pasamos la mitad de agosto, ya cada vez estamos más cerca de las fiestas de Tacna, hoy lunes 21. Tenemos un programa muy variado y con mucho contenido, pero antes de pasar al primer bloque, señorita directora, ¿cómo hago para ganarme un auto cero kilómetros? Así es Ayrton, aprovecha este fin de año, se viene el sorteo del carro cero kilómetros. ¿Cómo participar? Para participar, realiza tu pago puntual y reclama tu cupón. Para el gran sorteo e inicia el año nuevo con un carro nuevo que te regala Cabletango. Así es, paga puntual, reclama tu cupón y acércate a los establecimientos de Cabletango TV autorizados. No olvides que tienes hasta fin de año para tener más oportunidades de participar de este auto nuevo que te regala Cabletango TV. Ahora señor director, vamos a una pausa y volvemos con los invitados especiales del día de hoy y sobre todo a desmenuzar lo que es la Copa Perú y por supuesto comentar un poco de lo que nos dejó la visita de la Unidad Técnica de Menores acá a la ciudad de Tacna. Una pausa y volvemos con el primer bloque del programa de hoy, lunes 21 de agosto. ¡Suscríbete al canal! ¡Llévate dos meses de cable gratis en todos los planes tuos y disfruta de una amplia variedad de canales en Full HD, sin decodificador y cámbiate a la verdadera fibra óptica con el internet más rápido. ¡Mes de agosto, mes de cable Tacna! En Boticas Megafarma estamos comprometidos en velar por la salud y la economía de nuestros clientes, con precios bajos y productos de calidad. De lunes a domingo de 7 de la mañana a 12 de la noche. Ubícanos en la avenida Basadri Forero sin número, Mercadillo Bolognesi, interior 53 y 105. Esquina con la avenida Coronel Mendoza. Consultas al 921-333-896. Boticas Megafarma, profesionales que cuidan tu salud y la economía de tu familia. Cable Tacna Deportes, compartimos tu pasión. La información deportiva del momento, local, nacional e internacional. Todos los partidos de la Liga Distrital en Cable Tacna Deportes. Lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde en tu canal 45.4 Cable Tacna TV. Lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde en tu canal. Hoy, lunes, primer programa de la semana y no estoy solo, vengo acompañado con un programa muy recargado. Tenemos Copa Perú, tenemos el recuento de lo que fue la Macro Región Sur de la Sub-15 y también lo que va a ser el anuncio de los convocados para la selección peruana. Así que sin más, voy a presentar a los invitados del día de hoy. Hoy, dos invitados especiales. Voy de derecha, primero con Brian Ayasi. Bienvenido, Brian. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ayrton? ¿Cómo están? No, encantado, encantado de estar acá y acompañarte para hablar de fútbol. El tema que nos gusta, el deporte de rey. Ahora voy a presentar a Eloy Ancachi, que como hace dos lunes, vuelve a los estudios de Cable Tacna. Bienvenido, Eloy. Hola, Ayrton. ¿Cómo estás? Buenas. Bueno, gracias por la invitación. Brian, también gracias por la invitación. A la gente de Cable Tacna es un satisfactorio para mí estar volviendo de vez en cuando a este set. Y para hablar de fútbol, que es lo más importante. Ha habido bastante actividad la semana pasada y creo yo que es un buen momento para poder darle recuento a todos tus televidentes. Así es, Eloy. Gracias, Brian. Gracias, Eloy. Me estaban dejando solo. Sin más, vamos a iniciar con lo que es el programa del día de hoy. ¿Qué les parece si vamos con el recuento y el resumen de los dos partidos en el Joel Gutiérrez? ¿Les parece? Vamos, de frente, vamos. A ver, señor director. Vamos con el resumen del partido entre Ventín, Tacna Heroica y Defensor San Isidro. Perfecto. Partido en el Joel Gutiérrez a la una de la tarde. Entradas de 15, 20, 25 soles, Eloy. Primer partido, gente en Oriente y Occidente. Sí, una de la tarde para comenzar este cuadrangular final, que son los cuatro grandes. Vienen a jugar ya todo acá en Tacna. Los dos representantes de Tacna y los dos representantes de Jorge Basare, ¿no? Creo que San Isidro lo hizo bien los primeros minutos, pero después poco a poco se fue quedando sin gasolina. No sé qué opinas, Brian. Yo creo que, lo hablaba con el profesor Juan Carlos Nito en la transmisión, una coladera en la parte de la lateral derecha. No, no, te soy sincero. Una coladera. Rápido, ¿no? Como el gol de Ventín. Luis Vázquez lo tuvo como hijo toda la tarde de la una de la tarde en el Joel Gutiérrez a Laura, el capitán, esa tarde. Creo lamentable porque creo yo que el sistema de juego que aún presentaba San Isidro no era tan defensivo, ojo. A la hora de defender, sí, hacía en su línea de cinco, como creo, como todo equipo. Pero a la hora de atacar tenía buenos elementos. Hablábamos de Ruiz Gallardo, el jugador que estuvo en la etapa distrital con Napoli Junior en Ciudad Nueva. En la etapa provincial estuvo con Cenepa, goleador en ambos equipos. Y tenía posibilidades. Quizás Máximo Patiño no apareció mucho en el medio campo para alimentar esa banda tan veloz que tenía San Isidro. Gerber ahí era, o mejor dicho, Armando Laura, ¿no? Era el que estaba en la banda derecha. El más experimentado le costó. Sí, es bastante experimentado, jugado por Boloñez y Juventud Locumba, con muchas etapas nacionales de Copa Perú. Pero creo yo que para estos trotos, para un rival tan exigente como Ventín, no necesitamos más despliegue. El segundo gol Eloy, segundo gol del partido, ya minuto 46. Eso ya era el segundo tiempo. Ambos goles fueron muy tempraneros. Ya luego vamos a oír las declaraciones. Este es un gol de Vázquez, que lo encuentra a Gael ya en el piso, porque fue al cruce. Salió bien. Dio resistencia a Gael, pero no le alcanzó, ¿no? Sí. No le acompañó en la defensa, creo. Creo que Gael fue una de las figuras, creo, la mayor figura que tuvo el defensor San Isidro en la tarde. Si no fuera por Gael, Gael Suaznávar, el arquero, recordar. Y el arquerazo. Sí, el arquero que estuvo con Real Sociedad en la etapa distrital de Ciudad Nueva. Creo que no estuvo compitiendo en la provincial, si no me equivoco. No sé si estuvo, pero ahora destapado total. No, descansó. Sí, descansó. Destapado total, Gael, un arquerazo. Si no fuera por Gael, ese partido terminaba 8-0 fácil. El gol de Piero León, ¿no? Este es el tercero. Le ha añadido eso, gol Piero León. Yo creo que si no era Jordi, en el primer gol, mientras hablaba Brian, veíamos, antes de que la introduzca al arco Kevin Laura, Jordi Cordero la pegaba al palo. Y creo que eso está mostrando el profe Morales con tanto cambio táctico, que es que los volantes pisen el área. Cordero tiene gol, León tiene gol, Dominic tiene gol, y se están turnando. Y creo que eso les da confianza. ¿La mejor volante del torneo? No, yo veo el equipo más afiatado. Yo creo que ya tienen la idea del profe, y entonces me parece que Ventín... Y repite once. Sí, y me parece que Ventín ya se está afiatando en todas sus líneas. Está automatizado ya el cuadro del Ventín. Y ahora, lo hablaba también con el profe Nieto en la transmisión, es raro ver que un equipo intente tanto de afuera. Hablo de Tacna, en Tacna. Jordi Cordero intenta mucho por afuera. También intenta Dominic Vázquez. Intenta en algunas oportunidades Claudio García. O sea, si contamos bien los disparos de larga distancia que intenta el Ventín en todo el partido, estamos hablando de seis o siete. Yo creo que Morales se va dando cuenta, ya está pensando en el Nacional, que va a necesitar variantes. Por ejemplo, ayer me decía que intenta con Ricre jugar de central, para que quizás tenga mejor salida. Intenta con Cordero a veces jugar por la banda. El Chino Vázquez, que tiene una velocidad de arranque increíble. Me sorprendió, la verdad. Yo pensaba más al Chino Vázquez, que viene de Bois, y que también sube en Credit Cop. Recordarán que Maita le tapó el penal el año pasado. Claro. Lo imaginaba más por dentro. Sin embargo, es un jugador que por banda... O sea, son siete jugadores para tres posiciones. Lo que tiene Ventín arriba es una locura. Sí, tiene mucho recambio. Me parece que le falta algo más en la saga, para poderle dar un recambio. Pero me parece que el equipo ya, yo lo veo muy completo. Ricre jugando de back central, ¿lo ven? Ricre... Para darle más salida, quizás. No, creo. Creo que yo jugó eso con natividad y no funcionó. Sí, creo que yo jugó como central. Claro, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Contrapaso, el Dan. Es cierto. Claro, exacto, sí. Ya tiene los laterales, me parecería que le falta solo un central más. Creo que los centrales que tiene son cumplidores, como el Banana Franco y como Panta. Sin embargo, le falta salida atrás. Le falta un jugador que le dé salida. Yo hablaba también... Lo he intentado con Ricre. Claro, habría intentado, pero no, creo que le falta salida. ¿Te cumple Panta? Te cumple, va con todo, choca. Franco te cumple, te cumple. Tiene gol, tiene gol de pelota parada. Pero ahora si hablamos de jugar en salida, ¿no? No el pelotazo que ya... Quizás nos tiene un poco acostumbrado Franco y Panta. ¿A quién sientes ahí, a Franco o a Panta? Yo creo... Me van a matar a Franco, ¿no? No, y si uno de ellos se lesiona o por acumulación... Eso también. No tiene recambio. En cambio, arriba, del medio campo para arriba, tiene mucho recambio, ¿no? Demasiado. Entonces, ahí el técnico está por ahí un poco más tranquilo, ¿no? Creo que proyectándose, ¿no? Como primera opción quizás regla no, pero creo que lo va trabajando pensando de que de Arequipa, por lo menos de Arequipa, siempre se viene con un suspendido con amarilla. Es una realidad cruda, pero es cierto. De Arequipa nunca se viene completo. Exacto, exacto. Es algo que no tengo de diferencia. Y ahora, o sea, acá te puede cumplir Franco, te puede cumplir Panta, pero sí, Ayrton tiene mucha razón. Ya en una etapa nacional, quizás sí o sí, con ese medio campo que tiene con Claudio García, con Jordi Cordero, con Dominic Vázquez, necesitas salir jugando de atrás. Necesitas. Y eso ya tiene que ser la primera preocupación del profe Morales. Pero eso también mucho depende de los volantes, ¿no? Qué tanto se mueven, si un volante puede retroceder a sacar el balón para darse... Enrique, la suele saber que se recoge, y Jordi también, pero ha intentado no con los dos juntos. Intenta más con el tándem León, Cordero, y bueno, creo que el que ya no sale del once es el Chino Vázquez. Creo que... Sí, le gustó a Morales, ¿no? Sí. Creo que no sale, creo que no sale. Lo veo bien también, lo veo rápido, inteligente, tomo las decisiones, y ahora el problema de Morales arriba es a quién poner, ¿no? Kevin, Reyes o Guadalupe, ahí tiene tres opciones, y los puede ir rotando, los puede ir rotando, y todos están finos, porque están marcando goles también, ¿no? Me parece que por ahí Reyes un poco menos, pero... Le falta ritmo, se le nota un poco falta de ritmo a Reyes, pero tiene... Es la continuidad. Le quedan dos semanas nada más. Es la continuidad que requiere un jugador, un delantero para entrar en racha, y una vez que enciende, que agarra eso, ingresa a marcar siempre, ¿no? Y ahora, en la transmisión también conversábamos el tema de Saúl Reyes. Saúl Reyes venía jugando la etapa distrital, la etapa provincial como nueve, como delantero, arriba, de punta, y ahora como que no ha encontrado ese espacio en el Ventín. Más lo están usando como extremo derecho, y yo lo siento en la transmisión y en la narración, yo lo siento... Dicen que no está cómodo. No está cómodo. Cada vez que tiene el balón, intenta entrar. Claro, pero se recoge porque necesita pelotas. No, con el balón, intenta ir al medio. Con el balón, tiene el balón como un extremo natural, siempre suele ir hasta el último, sacar el centro, o comerse toda esa banda, ¿no? Lamentablemente, Saúl Reyes intenta ingresar con el balón al medio, y ahí es cuando creo que se estorba con Guadalupe. Y como que ahí está la deficiencia, ¿no? Y también cómo se puede sentir, Saúl. Sí, lo extraña Dávila, correcto. Ese era un buen tándem. Exacto, pero ahí me parece que... Yo lo he visto jugar a Reyes de extremo también en otros equipos, pero ya de medio campo hacia arriba. Él nunca te hace retroceso hasta zona defensiva, ¿no? Y siempre ingresando en diagonal, ¿no? Ingresando en diagonal. Nunca tampoco lo he visto a Reyes irse por la banda, sacar un centro. Difícilmente lo haga, ¿no? Y eso quizás es lo que tiene que revisar un poco el profe Morales, ¿no? Hacer el backup de las actuaciones anteriores en años anteriores de Reyes, y ver la mejor manera de ubicarlo, ¿no? Claro, yo creo que también lo sabe. Por eso lo ubica de extremo. Está intentando, sí. Exacto. Y antes de ir con las declaraciones de los jugadores a ras de cancha, post-partido, para hablar un poco de San Isidro de Ite, Sí, sí. Luego del partido, por información de quien dirijo el partido de ayer, que era el delegado, Rubén Ramos, me comentaba que ya no estaba en el equipo Powell por Plasencia. Yo pensé que no dirigía por un tema de suspensión. Lo vimos en la tribuna, Powell. Claro, pero ya no es parte del equipo. Entonces, habría que esclarecerle la razón. Sería bueno invitarlo. Pero, respecto al partido, ¿creen que se notó de que se haya acostumbrado San Isidro de Ite, también Real Caleta, lo vamos a ver de ellos, a la cancha corta de Pampa Alta de Ite? Venían casi un mes de jugar tres partidos consecutivos de allá. La cancha es más corta. Mucho más corta la cancha que la de Oriput de Red. Sí, quizás un poco la ventaja también para los equipos de Tana que ya conocen esta cancha, han jugado esta cancha, conocen las distancias, el tema del físico. Hay mucha gente de Ite que ha venido, porque vinieron en dos buses. Así, en el chavo. Entonces, entonces, claro, ¿no? Entonces, es un poco de eso, ¿no? Es un poco de todo, que ya esta etapa requiere quizás otros argumentos futbolísticos para poderle hacer frente a un rival de la talla de Ventín, al menos en la región de Tacna, ¿no? Eso es, por ahí pasa el tema, ¿no? Es más, la figura de San Isidro, entonces, Gael Suárez Navarro. Definitivamente. Definitivamente. Y creo... Vi una atajada, que debe ser la atajada del campeonato de la Copa Perú este año. Al menos en la región de Tacna. La jugada previa con el gol. Con la pierna, creo. Si no me equivoco. Al principio, al principio. Ajá. A boca de jarro saca el Gael Suárez Navarro, salvo el 1-0 de San Isidro. Yo cuando dije que no ingresé eso, dije, uy, se complica el partido de Ventín, porque a veces entran un poco las dudas. Las dudas de los delanteros, claro. No, no, o sea, Gael respondió cuando debió responder, pero una vez que cayó el primer gol, ya creo que, no él, sino toda la defensa se... Se cayó. Se cayó, pero rescato a Nakira, que para ser muy joven, ser menor, no se guarda nada cuando va arriba y abajo. Y ahora como si tuviera cinco años más. Ahora, al inicio de la transmisión, yo he visto jugar a Gael, yo lo he visto, yo he estado presente, he cubierto toda la liga distrital de Ciudad Nueva. Fue muy parejo. Él estaba jugando en Real Sociedad, yo les digo, los partidos con Zenepi, los partidos con Napoli, lo que tapaba el chico. Lo que tapaba. Sí, tapaba bien. Me acuerdo, 28 de agosto, que tenía también a Vega, a Fernando Vega. Ustedes saben que Fernando Vega le pega muy bien al balón. Las veces que Fernando Vega lo probó, le tiraba unos bombazos al arco, Gael respondía, volaba. La dirección técnica no sabía ya qué hacer, qué mandarle al arco a Gael Sohanábar. Gael tiene buena formación, ha estado en San Martín, ha hecho menores en San Martín, tiene buena formación. Quizás lo que a Gael le faltó un poco para poder avanzar un poco más en la carrera profesional, jugar segunda, liga uno, liga dos, fue un poco de la talla, que es fundamental. Y lo otro, el tema actitudinal. No digo que fuera un jugador indisciplinado, sino que a veces esa hambre, esas ganas, ese ímpetu de querer lograr las cosas. Porque ha formado con Reina, con Paolo. Sí, buena generación. Ha compartido también con mucho el defensor Tacna. Vieron Flores, Alax. Sí, han estado, han estado, ha sido un altero. Una camada que ha aportado bastante. Y voy a ser duro, creo, lamentablemente, también lo que le faltó al partido fue equipo también a Gael. Hay que ser sincero, le faltó equipo a Gael. Por eso querés dar recuento, Gael destacado, Nakira destacado. También. Los dos de arriba, y ya Ruiz y Gallardo, Ruiz Gallardo. Sí, Ruiz Gallardo. O sea, tenían una velocidad de arranque. No lo alimentaban bien. O sea, tienen cositas, pero son chispazos. Es que no los alimentaban. Hay que ser sincero. Me parece que para mí solo falló el lateral derecho. Porque de ahí en más yo lo vi bastante seguro. Y no entendí mucho también el primer cambio de San Isidro, de Diego Molina. Diego Molina. Él tenía que haber arrancado. Exacto. Tenía que haber arrancado. Pero algo quizás intentó, yo creo que... El jugador del Muni. Sí, exacto. Es que una vez que te cae el gol, ya el planteo de guardar el cero. Por eso creo que pone dos volantes de contención. Pero ya para continuar, vamos con las declaraciones post partido de un jugador de cada equipo. Vamos primero con las declaraciones del jugador de Ventín, Jordi Cordero, capitán y figura de Cable Tacna. Un resultado que esperábamos, teníamos que salir a buscar, como siempre, en todos los partidos. Se nos complicó un poco el primer tiempo porque yo estaba confiso en el principio. Estaban todos cerrados atrás y nos costó un poquito. Pero bueno, ya el segundo tiempo nos desaplomamos también. Agarramos un poco más de ritmo a todos. Y creo yo que ahí empezaron a venir los goles, ¿no? Asistencia para el último gol. Sí, sí. Siempre hablábamos ahí con Bananas, que siempre me jodan. Me dice, pégale bien a la pelota, que yo soy alto y la voy a ganar. Y ahora le dije, anda primero, anda primero que va. Y fue para el primero, salió el gol. Y bueno, nada, contento por él porque también se lo merece, porque está haciendo una gran campaña. Y por todo el equipo en general, ¿no? Que está haciendo una gran campaña. Una de fútbol, fútbol. El profesor Morales prueba muchos sistemas tácticos. Te hemos visto en el medio, pero también por momentos como extremo por derecha. ¿Qué bien se te acomodó este trabajo, también yendo por la banda? No, el profesor sí tiene muchas maneras de jugar, diferentes maneras, diferentes formas tácticas. A mí me pide muchas veces que juegue por fuera, a veces por dentro. Y como a mí le pide a otros, ¿no? También a Ricta le ha pedido muchas veces que juegue Zaguero. Villalobos también te puede jugar de extremo, como te puede jugar lateral. O sea, nos pide esa funcionalidad, ¿no? En todos los puestos. Digo, en mi caso me siento cómodo en cualquiera de las dos. Porque también uno está rodeado de buenos jugadores y eso hace también el trabajo de uno más fácil, ¿no? La última. Y una de la hinchada. ¿Qué decirle a la gente que ha venido el día de hoy y que los viene a alentar a donde vayan? No, primero que nada, muchas gracias. Sabemos que ya estamos en esta etapa finalizando la Alba. ¿Dos partidos para Nacional? Dos partidos para Nacional. Y bueno, Dios mediante podamos clasificar. Y esperamos que si bien ahora hay bastante gente que sigan viniendo, ¿no? Que sigan alentando a los que pasemos acá de Tacna. Porque lo vamos a representar a ellos de la mejor manera, ¿no? Gracias, Jordi. Que tengas buena tarde. Saludos en casa. Sí, una derrota un poco dolorosa. No esperamos perder así. Es más, no esperamos perder. Pero bueno, creo que esto es fútbol, ¿no? Varios errores que costaron el partido al final, ¿no? Tuviste dos de gato. En el primero y en el segundo tiempo. Pudo haber sido más holgada la goleada, pero estuviste muy bien en los tres palos a pesar de los goles. Claro, sí. Este es el trabajo de toda la semana, ¿no? Agradecer a la gente que confía en mí, a los que han venido a ver este bonito espectáculo. Y esto es fútbol, ¿no? Ahora, en cabina, preguntamos, ¿figuró el partido? Tuviste ahí un voto, dos votos. ¿Qué decirle a la gente que viene a alentar? Tuviste mucho trabajo el día de hoy, repito. Sin embargo, creo que tuviste una destacada participación. Nada, agradecer por esos votos de figura del partido. Creo que es la recompensa del trabajo y eso se siente bonito, ¿no? Pero bueno, lastimosamente, el equipo no funcionó bien como para haberlo ganado, ¿no? Personalmente, como dicen ustedes, sí hubo algunas, pero no para ganar y eso duele un poco. Quedan dos fechas. La gente de ITE ha venido, Gael. ¿Qué decirle a la gente que lo sigue a todos lados y sobre todo que ha dejado el estadio Pampa alta de ITE para venir a Tacna? Sí, eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Jugamos tres fechas locales, nos apoyaron y la gente bonita ha venido a verlo. Y eso es lo gratificante. Bastante, ¿eh? Sí, eso es lo bonito. Y ya verán nuestra revancha. Un saludo. Un saludo para mi namorada Natalia y para mi mamá que lo vende desde su casa. No han podido venir. Gael, muchas gracias por las declaraciones. Tuvimos las declaraciones post-partido de Jordi Cordero, el jugador de Ventín Tacna Loica, y de Gael Suasnar, ambos jugadores destacados. ¿Qué les deja la declaración? Primero, vamos con Jordi. Habló del ritmo, y creo que lo decíamos ya, se nota ya un ritmo en Ventín. Sí, a mí me gusta, la verdad, lo que propone Ventín. Yo las únicas dudas que tengo es la zona defensiva. Pero vamos a ver, ya se viene este partido contra Real Caleta, creo que va a complicar un poco más Caleta. Si Yosimar Rodríguez no hace los experimentos del primer partido, yo creo que Real Caleta está para pelearle un poquito más a Ventín, hacerle un poco más de daño y poder probar la zona defensiva del cuadro azul. Y ahora, en el arco, yo le pregunto también a Eloy y a Ayrton, en el arco, a Sañero, como que le falta un poco la salida por abajo. Es que lo intenta, y cuando lo intenta, ya se va a equivocarte, pero yo creo que está bien que lo intente ahora. Pero es que ahí hay pro y contra, como te dices, doble filo, ¿no? O muestras un poco de dudas, pero también muestra sangre fría. Y creo que de ambos tiene. Yo creo que si le sale mal una, lo vamos a matar. Pero ya le salió en Cairán y... Pero no fue capitalizado en gol, eso es lo que... Y ahora, hablando del sistema de juego y todo lo que está creando el profe Morales, lo decía, está muy automatizado y eso está bien. Le comprenden. Y practica bastante. Le comprenden. Le están comprendiendo por completo lo que quiere el profe Morales. Mira, con balón es un 4-2-3-1. Claro. Y defensivamente es un 4-4-2. Y eso te habla de que ha generado de que, tanto los volantes que juegan por dentro, también se acomodan jugando por fuera. Te decía, me sorprende a veces ver a Cordero por fuera, al mismo Dominic, pero es que tiene para mí la mejor volante. Sí, y ahora, hablando también, Jordi Cordero se enojó conmigo, creo. ¿Por qué? No, sí, creo que... Dice que ganan 11-0 por desmérito del rival y no tanto por mérito. No, mira... ¿Tú dijiste eso? No, hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros. Alba Roja se había abajoneado. No, nada que ver, no, nada que ver. Hay que ser sinceros, hay que ser sinceros. Jordi Cordero, cuando está cómodo, te destruye. Y eso lo demostró. Ahora, lo único que puede ser... De poder es sensible, ¿ah? Claro, Jordi, mira, lo único que puede ser en Cairani. Es difícil para en Cairani. No, mire, en Cairani fue esta cuestión. Y yo dije, si se enoja conmigo, bueno, ya, será, ¿no? Y al poco yo, yo que soy de periodismo deportivo, yo no me caso con nadie. Pero lo que sí dije fue en Cairani, fue de que... ¿Cuándo has visto a Jordi Cordero tirar pelotazas? ¿O siquiera hay que tirar el pelotazo? ¿Eso le molestó? ¿Al parecer le molestó? Porque, la verdad, nosotros conocemos a Jordi Cordero con pícaro, siempre repartiendo el balón. Pero sabemos, la cancha de Cairani es complicada, no se puede jugar la altura. Y también creo que es un alabo a Jordi Cordero decir, ¿cuándo hemos visto a Jordi Cordero tirar pelotazos? Le complicó la cancha. Debiste haber dicho, ¿basó su juego en el balonazo largo? No, no. No, lo hizo de forma defensiva. Claro. Claro, sin quitarle mérito también a la presión que... Exacto. La cancha es complicada. En Cairani la cancha es complicada. La lectura es complicada. La Barroja corrió todo ahí en Cairani. Claro. Y además Jordi Cordero también creo en esa cancha no se pudo acomodar bien. Y es normal porque... Y lo que yo repito, Jordi Cordero, lo dejas solo acá en un campo al menos regular, bueno, lo dejas jugar, te destruye. Y eso lo notó este fin de semana y lo notó en la Videna con el 11 a 0. Yo no le quito mérito a lo que es Jordi Cordero, siento que acá no le sobra, pero sí le alcanza. Y no digo que con una pierna acá puedo jugar, pero digo que acá normal. No lo hemos visto en etapa nacional porque se le sonó el año pasado antes de la etapa nacional. Pero jugó con nacional, si no me lo equivoco, y no se sintió tan cómodo también. Ahora, la cancha del Basadre también estaba, pues, pero... Hablamos con el profe Lizo Flores, era un potrero. Sí, sí. Era un potrero. Y es que, para terminar con el tema de Ventín, coincidimos entonces que en el 11 a 0, más allá de las facilidades que dio Alvaroja, fue mérito también de Ventín, ¿no? Claro. 11 goles normalmente. Es que, la verdad, ese partido... Y cuando terminó el partido en Cairani, el equipo de Alvaroja ya sabía lo que venía acá. Se notaba que el 1 a 0, teniendo la altura. No, pero si se iban con empate, venían distintos, creo yo. No creo, no creo, la verdad. Ya acá, en el llano, en una cancha menos regular, el Ventín te iba a destruir. Cerramos con eso. Tiene tres capitanes, por lo visto. Laura, bueno, en ese orden, Franco, Cordero y Laura. Cordero queda como capitán. Sí, Cordero. Maneja los hilos del equipo. Me parece que sí. Sí, aparte es el que más contacto tiene con todos los jugadores. Y es el que maneja. Mira, no me toques, ahora creo que hay que tener una contingencia. ¿Y eso? Pero lo bueno de Ventín es que si no mueve el hilo Cordero, es Ricra o si no es Dominic Vázquez. Y ahora por el nivel de lesión, por el nivel de lesión también que tiene Jordi Cordero, cualquier jugador que sale de esa lesión va a intentar cuidarse, pero Jordi Cordero te va con todo, te choca, te va con todo. Cuando ya está recuperado, cuando está recuperado, tiene confianza y va al choque y gana las divididas y va con todo. Ese esmerito de la planificación también, recordarás si lo hablábamos, en Navidad el año pasado presentaban a Jordi. Claro, claro. En Navidad presentaban a Jordi. Con su foto atrás del arco parabólico. Sí, de acuerdo. Creo que eso ha generado que la pretemporada sea completa y genere eso, ¿no? Porque, bueno, yo veo a Ventín, por lo menos en la mayoría, volando, ¿no? O sea, tuesta de por sí, pero todos vuelan para mí. Tuesta de por sí. Sí, ya bueno. Ahora, para culminar el tema, yo soy muy crítico de los árbitros, la verdad, siempre estoy criticando en ese tema, pero este fin de semana estuvo bueno. Hablamos del partido del Ventín, el arbitraje estuvo muy bueno. Y felicitar, felicitar el trabajo. Un par de trajetas que se guardaron con Seguicidro. A ver, yo les comento, ¿no? Por ejemplo, en Copa Federación hoy día tenemos, y yo esto lo digo de parte ya de la Liga, en Copa Federación, por ejemplo, los fines de semana tenemos más de 30 partidos solo en Copa Federación tenemos más de 30 partidos. En Creciendo con el Fútbol tenemos un número similar, incluso más, casi 40, 50 partidos. Y los árbitros que tenemos en la región, todos, primera, segunda, los árbitros nacional y los de tercera, solo tenemos 40 árbitros. Y cuando se iban a provincias, un árbitro que se iba a provincias es como ya perderlo todo el día, porque no lo puede programar ni en Copa Federación ni en muchos torneos. También tenemos el máster, el fútbol femenino, Liga de Ascenso. Y entonces es complicado, es complicado poder sacar a todos los árbitros afuera. Pero cuando ya están acá y necesitamos las dos mejores ternas para los partidos de etapa departamental, los más decisivos, no dudas que ahí se va a programar lo mejor de lo mejor. Sí, estuvo muy bueno. Ahí se va a notar. Se notó. Ahí se va a notar. Sí, no hubo mucho incidente. Con eso cerramos el análisis y el resumen del primer partido, del doblete con el George Gutiérrez. Entonces, ahora vamos con el resumen del partido entre Defensor Tacna y Defensor Real Caleta y La Bahia, que lo ganó cómodamente el equipo militar. Vamos con el resumen, señor director. Partido de 3 a 0. Defensor Tacna, Ventín ganó 4 a 0. Defensor Tacna ganó 3 a 0. Por diferencia de goles, ya vamos a ir con la tabla de posiciones. Va primero Ventín. Y este es el partido gol tempranero también. Ahorita vamos a ver. La figura del partido para mí fue Dávila. Pero ya vamos a ver el primer partido. Me hablaban de los experimentos. Kari no iba de central para mí. No. No sé, ¿a quién es el otro central de Real Caleta? Nick Céspedes. No, claro. Nick fue y Víctor, su hermano, pero él juega de 6. Pero es más básico. Ahí está el gol de Chávez. Que usted, señor, me decía que fue lleno de Yerena. Yo pensé que era Dávila, te lo recuerdo. Casi igual, la contextura, el corte de cabello. Casi similar. No, y lo vi a Chávez al final, ya fuera de cámara. Ahora, ¿fue centro o fue disparo al arco? Él dice que tiene un gol de chiripa que ha sido antes así parecido, pero que este sí fue... Él dice que fue el segundo palo. ¿Qué se le cree? Yo le dije que ya lo hablamos a mitad de semana, pero dice que fue... Bueno, un poco de tanto también, ¿no? Porque seguramente él la trata de poner en un lugar donde el delantero... Se confía Urueña, se confía. O sea, lo que trato de decir es que él la trata de poner en un lugar donde el delantero solo la empuje, ¿no? O sea, sigue complicada para el arquero y bueno, le salió un golazo. Y ahora, ese gole de pelota parada... ¡Hasta de cabeza! Es pasiva la defensa. Demasiada pasiva la defensa. Dos cabezazos en el área y gol. Y con esta asistencia, Dávila y Cordero deben ser los dos jugadores con más... La pasividad con que cabecea. Sí, no, no. Y el jugador que se quede en el palo se queda ahí estático. Sí, sí, sí. A su lado. Asistencia de Dávila, creo que Dávila y Cordero deben ser los jugadores con más pases gol en todo el año. Sobre todo porque son los dueños de la pelota parada, pero Dávila, qué manera de... Todos los partidos meten una asistencia. Me sorprendió que Defensor está encontrando también ya el juego, ¿no? Volumen Agayane. Sí, sí. Ahora sí, o sea... Sí, está encontrando ya. Se ha notado distinto. Sí, sí, sí. Lo hablamos, lo hablamos, pero el profe... Pero por momentos del partido, a diferencia de Ventín, Defensor Tangna estuvo mucho más tiempo solo 1 a 0. Y en esos momentos Raúl Caleta pudo haber empatado. Llegó Raúl Caleta. Bueno, puede ser, pero dentro del proceso del juego está también saber aguantar el resultado, ¿no? Tienes que saber aguantar el resultado. Eso es parte también seguramente de la dirección técnica, ¿no? Me parece que se nota que está teniendo trabajo, pero está un poquito más atrás de Ventín, que ya tiene Ventín un poco más de trabajo. Pero Defensor ya está encontrando también. No sé si... Intuyo que es propio de la dirección técnica, pero también seguramente es mucha predisposición de los jugadores. Muchos jugadores jóvenes tienen Defensor y eso también creo que es más fácil trabajar en ellos, ¿no? Y ahora, terminando el primer tiempo, conversamos con el profe Juan Carlos Nieto y concordamos en una cosa. Este es otro Defensor. Sí, sí, sí. Este es otro Defensor. Se nota el trabajo del profe Churley Carrera, del profe Sergio Carrera. Se nota en el campo de juego. En cuanto a Salas, ayer le faltó el gol, tuvo dos, tres claras que ayer... Pero cumplió, ¿ah? Salas cumplió. No, es que se posiciona mejor que Pérez en la posición. Quedamos claros que Salas conoce la posición mejor que Pablo Pérez. Ahora, se le fue Muribe Reyes. O sea, eso es lo contradictorio, ¿no? A Defensor le pasa todo lo contrario que a los de Ventín, ¿no? O sea, los delanteros es lo que le falta precisamente a Defensor. Un 9 definidor y se le fue, como tú dices, Muribe Reyes. Y atrás yo lo veo muy seguro. Tiene a Magallanes. Ha vuelto. Ha vuelto. Tiene a Arón Aguilar. Tiene también a Tejada, que puede ser una opción. Tiene a Timoteo. Tiene hasta a Jordiño, que puede ser central también. Y lo veo, ojo, bastante seguros en defensa. Y ahora, ojo, si hablamos también de jugar en salida, hasta Fernando Castro puede ser defensa. Exacto. Y te da salida por completo. Yo lo que más temo es de que si Defensor va a una nacional, es ajustarle las tuercas a Castro respecto a las tarjetas rojas. Es lo único que yo temo. Pero respecto al funcionamiento, ha vuelto ya hacia el partido anterior Fernando Castro y se nota que es quien ordena en el medio campo. Sí, es el jugador con más experiencia también de ese medio campo. Pone su ritmo. Ahora, no sé si ese ritmo que pone él al cance para una etapa nacional. Pero creo que eso también lo compensa la velocidad de Chávez y la juventud de Chávez. Exacto. Sí, eso sí lo compensa. Yo creo que Aska y Fernando Castro tienen características muy similares. Yo creo que ahí es uno. Ah, puede ser. Para una etapa nacional, sí. Pero ojo, en esa parte del medio campo también, yo creo que hay una cierta ventaja también de defensora. Porque Aska es un jugador que te juega, que te muerde, que te marca y te corre todo el partido. O sea, tiene como tres funciones y que las cumple muy bien. Y ahora, si hablamos de... Arquita es el Aska. Claro. Kit, aguanta el Aska. Es formado como nueve Aska. También aguanta el Aska. Y la velocidad que te rinde Chávez. Y la velocidad que te pone Alonso Dávila. Y ahora, Ricky Sánchez por la parte izquierda. Y todavía también tenemos a Pasco, o sea, que entró en el segundo tiempo. O sea, creo que lo único que le falta, como dice Eloy, es el delantero. El nueve. El que ha ocupado el lugar de Pasco, Ricky Sánchez. Sin embargo, como bien decíamos en Mentín, quizás en cuanto a un defensa más, quizás para ya pensar en la etapa nacional, en defensor podemos hablar de la volante, quizás alguien con la dinámica de Chávez. Sin embargo, con lo que tiene, creo también tiene una volante irrespetable. Pero creo que en el nueve no confía mucho Carrera en Rojas, ¿no? El Charapa Rojas. El Charapa, porque también se hablaba de que llegaba Ortiz para la siguiente etapa. ¿Qué Ortiz? La burrita. La burrita, es que para la etapa nacional. Pero de lo que tiene ahorita. Pero es más de lo mismo. Sí. Necesita un jugador diferente. Diferente. Salas y Rojas son los únicos nueve. Paolo Pérez también, pero no se sienta tan cómodo. Paolo Pérez comenzó como volante, como extremo. Yo ese problema lo vi en Bolognesi el año pasado. El tema de nueve. Sí. Fue el mismo problema que tuvo, Bolognesi tuvo el mismo problema de defensor y se solucionó y le cambió la cara totalmente la llegada de Rafael Mesa. Mesa. Mesa y hasta Hazawi que tenía gol. Pero no era nueve-nueve. Exacto. Pero ahí tiene esa edad. Incluso Bolognesi tenía más problemas que defensor porque no encontraba un extremo o alguien de experiencia. Alguien de ser los dos. Yo creo que ya va a ser dos. Ahora los tiene, pero le falta el nueve. Y el año pasado llegó Rafa Mesa y le cambió la cara totalmente a Bolognesi. Por completo. La experiencia por completo. Exacto. Yo creo que le debería dar un poco más de confianza del arranque porque desde que ha llegado el Charapa Rojas a defensor no jugaba el arranque. Pero no es lo mismo. No es lo mismo el Charapa. El Charapa no te va a rendir. El Charapa... Compite con Salas. Aún no está para... Quizás Salas te dé un poco más porque él ya tiene experiencia en nacionales. Ya jugó con el Bolognesi. Tiene experiencia. Pero ahora vamos a ver si... ¿Cuál es el gol? Ayer tenía que haber marcado... Hay que ser sinceros. El físico. Él es físico. Pero ayer con el físico y todo, llegaba a posición de gol. Aguantaba. Claro. Encontraba las espaldas de los centrales y fue un dolor de cabeza para la defensa. Pero a ver, yo lo vi a Salas y... Faltó meterna. Es que ese problema no es de ahora. Siempre lo ha tenido. Puede tener 10 en un partido y solo te hace una o dos. O sea, el porcentaje de acierto que tiene Salas, ese es el problema más allá del físico y demás. Porque tranquilamente Salas, como el Checho, ¿no? Sí. O sea, tú eres un jugador goleador, no necesitas tanta movilidad. Los goles claves. Tiene buenos movimientos. Tiene buenos movimientos. Siempre está... Tiene el pato. Sí. Siempre está en el lugar indicado para poder definir, pero le falta la definición final, ¿no? El toque. A Kevin Laura también le pasa lo mismo, ¿no? En una etapa nacional se nota más. Es que se recoge mucho, se pierde la referencia, pero es que es también una pro y una contra de que a Kevin Laura le gusta jugar. Tiene cosas de 10, pero juega de 9. Exacto. Lo que me gustaría ver de Rodrigo Salas es como que volver a sus inicios. Se acomoda mejor como segundo delantero y creo que es mejor aparecer que Salas. O sea, yo siento que él es mejor apareciendo en el área que esperando en el área, a pesar que aguanta bien. Y ahora la pregunta es, teniendo al Charapa Rojas y teniendo a Rodrigo Salas, la disyuntiva ahí, ¿quién tiene más gol? No, Salas fue definitivamente. Yo hablo de esta temporada. Hablo de esta temporada, esta temporada de la Copa Perú. ¿Quién tiene más gol? Ah, este año. Este año. El Charapa Rojas. Y ha competido, bueno, los dos han competido en etapa distrital, pero Rojas la hizo completa. El Charapa Rojas, que jugó con Deportivo Eléctrico, fue el que le metió los tres o dos goles al defensor Tacna, al defensor Tacna campeón. Claro. Fue el que te desarmó a Magallanes y te desarmó al Charapa Torres. Yo lo veo a Rojas, un jugador más de equipo chico, o sea, más de equipo mediatal. Ahí cambiamos las cosas. Lo llevo a debutar, le he pasado con Polo. Porque es un jugador que, sí, pero es un jugador que, o sea, siempre está por encima de los defensas, está tapando la salida, tiene bastante despliegue. Es más luchador. Es más luchador, sí. Es más sacrificado. Es lo que necesita un equipo que va a aguantar el resultado, que tiene que aprovechar las contras. El jugador, si llega a la Nacional, Rojas, para un primer tiempo, está, porque es un gran presenador. Creo que eso es su mejor mérito, el pressing que tiene como primera marca. Entonces, queda cerrado de que el defensor Tacna necesita un delantero más. Sí, un 9 más, yo creo que... Un 9 diferente. ¿Algún nombre? En Tacna no encuentro ni uno. Ninguno. A menos que Guadalupe deje a Ventín y se vaya a defensa. Yo intentaría... Y no es descabellado. Si yo fuera Chul y le diría Morales, le vuelve a Murillo a Reyes al medio. Yo le diría eso. No es descabellado. No, pero tiene que ser un jugador de experiencia. No es descabellado. Puede ser Murillo, sí. Porque Murillo es menor, pero si se habría ido solo a Reyes, creo que Murillo ahorita sería el titular. Porque ustedes creen que Saúl Ríos, teniendo todos los partidos que tiene, la experiencia que tiene, le gusta estar en la banca? No, pero creo que sabe que le falta fútbol y un partido más. Si un partido más es banca, yo creo que Reyes va a comenzar. ¿Ustedes creen que Guadalupe, con toda su experiencia también, le gusta estar en la banca? Pero... ¿A Kevin y Laura le va a gustar estar en la banca? No. Kevin y Laura, menos. Pero yo creo que trabajan para eso, para poder coincidir en Morales. Va a ser difícil que jueguen juntos, pero... Pero yo supongo que ahí, por ejemplo, toma mucho en cuenta que es motivante también tener competencia, ¿no? También. Eso, también. También los menores. Hay que considerar jugar con el reglamento, ¿verdad? Prácticamente tiene cuatro delanteros, este... Sí, tiene cuatro, cuatro delanteros. Guadalupe, Guadalupe... Guadalupe, Guadalupe... Guadalupe, Guadalupe... ¿Y Laura? ¿Y qué es Laura? Son cuatro. Y en extremos también son dos por posición. Claro. García, Flores. Luego en la otra banda pelean quién. Guadalupe también que puede jugar por la banda. Tiene mucho, ¿verdad? Pero en cuanto a defensor, coincidimos en que le falta un nueve. Y a Ventín, centrales. A los Ventín le faltan centrales. No, no, yo... A ver, ¿cuáles son los suplentes? Si se le suena uno de los dos... ¿Arfinengo sigue en Ventín? Sí, pero está lesionado. Está lesionado. Arfinengo lesionado. ¿No tiene más? Y Manuel puede jugar en central, Chambi puede jugar en central. Y Manuel no le va a alcanzar. No son de... Es que, Edithon, hay una cuestión acá. Ya estamos pensando en la etapa nacional. Ya no... El Ventín y el defensor Tana... Este fin de semana se decide. El Ventín y el defensor Tana ya están con un pie dentro de la nacional. Si ambos ganan esos partidos. Así de simple. El tercer partido va a ser para conocer quién va a campeonar. Por eso, Ventín necesita. Estamos a una semana de volver a ver a un Ventín defensor. Que va a ser claramente un partido, un bonito partido. Y qué les parece si vamos con las declaraciones de los jugadores post partido. Conversamos con Alonso Dávila, que fue la figura caletana del partido. Alonso Dávila. Y también con el Diablo Ángel. El Diablo Ángel Cornejo. El Diablito, el Diablo Cornejo. Vamos con las palabras de los protagonistas. Señor director, vamos. Con las declaraciones de los partidos, ahora sí se ve. Muchas gracias, señor director Alonso Dávila. El movimiento de pelota. Pero no se dio. Venimos un poco cargados porque martes, miércoles hemos trabajado fuerte. Pero si ves, resultaba no es lo bueno de los compañeros. Marcaste un gol al final con dedicatoria. ¿Qué decir? No, sí, la dedicatoria es para mi enamorada que viene todos los domingos, todos los fines. Y para mi familia que me mira desde Puerto Maldonado. Ahora, Dávila, una de fútbol, fútbol. Juegas como extremo por izquierda. Cambiaste de banda por un momento con Ricky. Pero tenías mucho recorrido. Apoyaste mucho en la marca. Cada vez conoces la posición lateral izquierdo. Mucho, mucho, mucho desgaste el día de hoy a pesar de hacer un partido con resultados de 3 a 0. No, sí. Donde me pongo el profe yo igual voy a jugar, ¿no? Porque tengo las características. Pero igual yo no soy mucho de marca. Me acostumbraba a jugar parado. Pero sí. Recorres toda la banda. Sí, pero lo que me dijo Sergio, ¿no? Yo con el profe de Charapa 2021 jugaba de lateral. Y desde ahí ya... En lugar te jugabas de lateral. Sí. Ya no me acostumbré a marcar. Ahora estoy jugando más parado. Pero igual, cuando tengo que apoyar, apoyo, ¿no? Solidaridad con el lateral izquierdo, ¿no? No, sí. Todo es trabajo en grupo, ¿no? Y mientras el grupo está unido, se va a dar resultado. Ahora, la última. ¿Qué decirle a la gente del conjunto militar? Toda la hinchada defensor Tacna que los acompaña donde sea. No, no solamente a ellos, ¿no? A la gente de Tacna que venga a apoyar al equipo que represente. Y nada, nosotros contentos, ¿no? Muchas gracias, Alonso. Que te hagan por venir. Planteamos algo. No se nos dio, ¿no? El defensor Tacna descubrió nuestras falencias. Y se dieron los goles, ¿no? En el primer tiempo uno y comenzando el segundo, ¿no? Y que dijimos remontar y entramos en una desesperación que... Entra el pelotazo y no se llegó a dar nada, ¿no? Es difícil iniciar un... Ya sea el primero o segundo tiempo con un gol tan tempranero. Claro, exacto, ¿no? Bajó los ánimos un poco y entramos en la desesperación, como te digo, ¿no? Nos subimos remontar. Hubo chispazos, tres, cuatro que se pudieron dar, pero... También ellos jugaron su partido y... Bueno, buen ganador, ¿no? Ahora, mencionabas la desesperación. Te noté un poco molesto. Picabas todas, ¿no? A pesar de tu edad, ¿cuántos años tienes que hablar? 36. Picabas todas en el segundo tiempo. A veces uno piensa en el segundo tiempo el juego ya se más cansado. Pero picabas todas y te notaban un poco molesto, no te la daban antes. Quedabas en offside. Sí, exacto. Uno hacía el movimiento, pero... No se dieron, ¿no? Yo creo que en la semana que practicábamos se dieron y hoy no, ¿no? Así son los partidos, ¿no? Son chicos que están empezando y hay que ayudarlos, hay que apoyarlos, ¿no? Y para adelante, para el segundo partido con el Ventín, tenemos que sacar la cara, ¿no? Por Real Caleta. Ahora, las dos últimas. Vienen de jugar en el estado de Papa Alta de ITE, es sintético, pero es más corto. ¿Qué diferencias hablábamos en cabina? Quizás el acostumbramiento a un campo más corto, este es mucho más grande. ¿Qué diferencias? ¿Qué te deja jugar? Haber jugado tres fines de semana seguidos allá en ITE y ahora venir al Juan Gutiérrez. Es muy corto ese campo de allá, es muy chico. No hemos hecho el desgaste que han jugado los equipos en Candará, que han ido a la altura. O acá también han jugado, ¿no? Hacen más desgaste. Este, físicamente, se nos notó mal, de verdad, pero no es el equipo que siempre jugamos, ¿no? Como te digo, son partidos, nos tocó este partido, tenemos que asumirlo y seguir al otro partido con Ventín, creo, ¿no? Ahora, había mucha gente de la Valle apoyándolos, incluso intentando que ustedes descuenten, ¿no? Estaban muy animosos. ¿Qué decirle a la gente de la Valle que viene a acompañarlos y que se ha venido desde ITE? Sí, ¿no? ¿Qué decirle, no? Muchas gracias. Se gana y se pierde el fútbol, ¿no? Y que animen a los chicos, ¿no? Los chicos recién viniendo. Este club se ha formado recién y representan en la Valle y están en el cuadrangular, ¿no? Para representar a TAN. Eso hay que admirarlos y, sobre todo, a los chicos, ¿no? Que los apoyen bastante y gracias por venir, ¿no? Un saludo especial. Sí, ¿no? Para la familia que está en las buenas y en las malas y están siempre presentes ahí, ¿no? Un saludo para mis hijas y para mi esposa, ¿no? Muchas gracias, Diablo. Las palabras de Ángel, el Diablo Cornejo. La figura del Real Caliente de la Valle, 36 años, ¿ah? Y corría 36 años. No, bien, se mantiene, se mantiene. Es que tiene buena formación. Él fue formado, si no me equivocó, en Bolognesi, Coronel Bolognesi, Fútbol Profesional. Ah, otra cosita. Y entonces, incluso estuvo a punto de firmar contrato profesional en el tiempo del profe Torrente. Javier. Claro, Javier Torrente, sí. Estuvo a punto de firmar para el fútbol profesional en Coronel Bolognesi y de ahí siempre ha estado constante. Imagino que eran de los menores con mochila Zambrano en ese entonces. Exacto, exacto, en ese entonces. No, con el Chasqui Álvarez también y... Chasqui, Jesús. Sí, sí, buena camada que hubieran. Los pocos tagneños que por lo menos con bola de primera intercambiados. Chasqui, que tuvo selección. Claro, sí. Los que llegó, ¿no? Cuando bola estaba en primera, el único tagneño que estaba en primera. Y ahora, este partido, Ayrton, perdón que te interrumpa, como que me decepcionó un poco. Como que sentí que Caleta podía... No esperaba más de la Caleta. Sí, creo que todos. Hizo cosas que no... Experimentos. Sí, o sea... O sea, el profesor Romario, yo creo que se tocó con Cari. Rodríguez, Rodríguez. Rodríguez, profesor. Pudo ir Cari más adelante. Te decía, hace dos semanas metió dos goles, que lo metió prácticamente a Real Caleta como tercer mejor ganador. Y bueno, Adama puede jugar los últimos 30 minutos, pero yo creo que ahí, en la central, yo creo que los dos hermanos Céspedes, pero Víctor tiene marca. Entonces, ¿a quién lo pones acompañando a Nick? ¿Pero no tiene otro central? Esa es la pregunta. No tiene otro central. O sea, a ver, yo creo que, o sea, para poner a Cari... Barriga también. Estaba Barriga. ¿Barriga de central? No, no. Estaba de suplente. Estaba de suplente. No, no, pero Barriga también ya no está. Físicamente no lo veo para estos trotes. 30, 35 minutos, quizás nada más. Me usó Kispe por la banda, pero joven, aún se nota falta experiencia, pero Kispe me gustaba, era Veloz y tenía idea de juego. O por lo menos intentó buscar la pared, pero es difícil ganarle por el lado izquierdo al tándem de Yerena Dávila, que tiene bastante Copa Perú. A ver, si Caleta quiere ser un... Bueno, si quiere pelear algo para que... Y el juez. Este partido tiene que... Tiene que corregir varias cosas. Uno, en el arco. No puede seguir Urbeño. No, Urbeño no. Necesita un jugador... Tiene todas las condiciones. El chico ha sido formado en Cristal y demás, ¿no? Tiene buena estatura y demás. Pero no, necesita un jugador de más experiencia, que tiene que ser Condori. Condori, el arquero que ya ha estado con bastante experiencia. Y Cari tiene que regresar a su posición, ¿no? Y ver la manera de quién puede cumplirle esa función de central. Porque está perdiendo un jugador ahí. Sí. En ataque, sobre todo, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Y en defensa también. O sea, si te cumple Cari, ¿no? Pero no es su posición. No es su posición y seguramente deja algunos espacios descubiertos. Es que también, hablando, siendo francos también en este contexto del partido, también Caleta... O sea, todos estaban mentalizados que Caleta se iba a enfrentar al defensor Tacna de hace unas dos o tres fechas pasadas. El que aún... El irregular. El que aún no estaba bien posicionado en la cancha. Aún no lo entendían. Se encontró con un mejor defensor. Y ahora se encontró con otro defensor. También se encontró con otro defensor que ya tiene un poco más de funcionamiento. Tiene automatización en la parte de arriba con los volantes. Con un Ricky Sánchez que viene con todo. Le cayó pelo. Un Alonso Dávila que también volvió a su prime. Volvió a su prime Alonso Dávila. Así que se encontró con otro defensor Tacna. Y también volvió a Magallanes. Volvió Magallanes. Sí, se nota. Y se nota la experiencia. Sí, se nota. Se saca más el equipo. No se mete mucho. Después Berríos es una buena opción de recambio. Me gusta mucho el chico Iván Berríos. Tiene más pulmones que tiene el defensor. Sin embargo, yo creo que ahí está el tema. Castro, Aska son de características similares. Y Chávez es un 10. Entonces, yo creo que un 8 definido, defensor debe trabajarlo. Pero Betín y defensor tienen la mejor volante del campeonato. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa este fin de semana. Tenemos el partido preliminar de defensor contra San Isidro. Y luego tenemos... Bueno, debería sumar sus tres puntos. Pero tranquilo. No te me adelantes. Vamos a ir con eso con el segundo bloque. Porque sorpresas ya no se juega el domingo. Se juega sábado. Así que... Ahora, la última. La última, Gyrton. Antes de irnos a la pausa. Cuenta. ¿Qué les pareció el Cholito Dama? El hombre de las departamentales. ¿Cómo lo pedía el estadio? ¿Cómo lo vieron? No, es que es muy querido en Ilavaya. Él ha jugado desde la etapa distrital en Ilavaya. Y la gente de Ilavaya ya lo conoce. Ha bajado mucha gente de ITE y de Ilavaya para este partido. Como fue la semana pasada en Ciudad Nueva con Virgen de las Nieves. Bastante gente también. El apoyo está. Y aparte es un personaje. La gente quería que el Cholito Dama te... Es claro. Es jugador de Copa Perú. Sí. Jugador de Copa Perú. Sí, sí. Te da color. Le dio otro peso también a Recavita. O sea, donde el fútbol estuvo más cerca del gol... Tuvo uno o dos que le aguantó bien a Magallanes. Le aguantó bien a Magallanes ahí con el cuerpo. Pero Magallanes es fibra, pero Adama tiene todo. Tuvo un disparo al arco donde, bueno, Castro la hizo bien. Ah, sí. Pero sí tuvo. Esa de Castro. Claro, abajo fue papadón. Lo daba mejor a Castro, ¿eh? Cada fecha mejor. Con más confianza. Pero esa atajada que tú me has hecho acordar, señor director, tenemos que buscarla. Es muy parecida a la de Gaela y en el mismo arco. O sea, ayer vimos dos buenas atajadas, tanto de Gaela y Castro. Y ya creo que Castro ya, con más confianza, ha madurado. Sí, y tiene Ucharico. Ahí creo que... Ahí también en el arco lo veo más... O la pelea por el puesto es más pareja que en el otro lado. No sé, la verdad... Son jugadores de casi el mismo nivel. No diría que hay uno más que... Hablaba con el profe Juan Carlos Nieto y él no... Porque me sorprendía que Gael Esos Navarro no esté en la Real Sociedad de la Provincial. No esté. Porque Gael estaba jugando en Real Sociedad. No, sí, lo comentó el próximo tema también de no ir a los entrenamientos porque a comparación de los foráneos no se dedican solo al fútbol. No, no era eso. La cuestión era eso. El trabajo y el estudio. Es que los futbolistas de Tacna no todos se dedican solo al fútbol. Más que nada... El trabajo y el estudio. Y de acá de Tacna, Tacna... Dávila nomás. Después hay otro jugador que solo se dedica al fútbol. Kevin Laura quizás. Kevin Laura también. Y descansó en la provincia. Pero bueno, la información que tengo es que el defensor Tacna ya tiene el tercer arquero para la Tama Nacional. Jiménez, que tapó en Alba Roja. Gustavo Jiménez, tercer arquero. Y de Ventín no sabemos aún si tiene tercer arquero, pero... ¿Qué va a buscar arquero? ¿Qué busques defensas? El Ventín le falta defensa. Estaba con los que crean al mundo. Está Lucas Chino. Ah, Lucas Chino. Lucas Chino. Claro, yo estaba Lucas Chino en el Ventín. Ah, bueno. Sí, está. Bueno, Lucas Chino está en todos los equipos. Sí, sí. Pero nunca concreta nada. Incluso para el defensor, para Alba Roja, al final terminó tapando a Jiménez. Le metieron siete en Taranta, pero le patearon treinta veces más. Y bueno, eso le bastó para hacer el tercer arquero. También. Y estar con el equipo de Defensor Tacna. ¿Qué les parece si vamos a la pausa? Dale. Vamos a una pausa comercial y volvemos con lo que es el recuento. Y los jugadores destacados del Macro Región Sur, vamos a contar quiénes de Tacna pueden ir a Chincha para el microciclo con un chamo del celular. Y también con lo que va a ser la próxima fecha, que se va a jugar sábado y no domingo. Volvemos con eso. Vamos a una pausa, señor director. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Porque somos 100% tacneños como tú. Llévate dos meses de cable gratis en todos los planes túos. Y disfruta de una amplia variedad de canales en Full HD, sin decodificador. Y cámbiate a la verdadera fibra óptica con el internet más rápido. Mes de agosto, mes de cable Tacna. En Boticas Megafarma estamos comprometidos en velar por la salud y la economía de nuestros clientes. Con precios bajos y productos de calidad. De lunes a domingo de 7 de la mañana a 12 de la noche. Ubícanos en la avenida Basadri Forero, sin número. Mercadillo Bolognesi, interior 53 y 105. Esquina con la avenida Coronel Mendoza. Consultas al 921-333-896. Boticas Megafarma, profesionales que cuidan tu salud y la economía de tu familia. Cable Tacna Deportes, compartimos tu pasión. La información deportiva del momento, local, nacional e internacional. Todos los partidos de la Liga Distrital en Cable Tacna Deportes. Lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde en tu canal 45.4 Cable Tacna TV. Y continuamos con el segundo bloque del programa del día de hoy. Ya ingresaron las copas, señor director. Torsten, acompañas con las dos enormes copas de campeón y subcampeón. Eloy agarra la del campeón y Brian la del subcampeón. Muy grandes, no hay mucha diferencia. Así que, quien quede primero o segundo en este departamental, van a llevarse un gran trofeo Eloy y Brian. ¿Qué les parece si damos la programación de este sábado? Definirle con Eloy. Sábado en el Joel Gutiérrez, doblete nuevamente. Sí, doblete. Comienza la una. Partido de defensor contra San Isidro. Y a las 3 juega defensor Tacna versus defensor Real, Caleta y La Valla. Vamos a ver cómo les va. ¿Va a arrancar a la una defensor o Ventín? Ventín. Ventín nuevamente arranca el primer partido contra Caleta. No, no. Con Caleta. Ventín con Caleta, disculpenme. Sí, Ventín con Caleta a las 3 de la tarde. Ah, ya. Entonces defensor Tacna juega con San Isidro en la una. Sí. Perfecto. Tenemos la gráfica de la tabla de posiciones. Entonces, señor director, vamos con ello. Tenemos los resultados de los que hemos estado hablando en el primer bloque. 4 a 0 ganó Ventín a San Isidro. Y defensor Tacna le ganó 3 a 0 a Real, Caleta y La Valla. Se cruzan. Esos dos son todos contra todos. La segunda fecha, entonces, intercambian rival. Sí. Va a jugar a la una de la tarde. Defensor Tacna contra defensor San Isidro de Ite, que se quedó sin Power Pop Plasencia. Y a las 3 de la tarde, Real Caleta y La Valla ante Ventín Tacna Heróica. Creo que aquí se define quiénes van. Sí. Bueno, esta fecha se define todo. Y habría que ver, ¿no? Que Caleta puede ordenar un poquito las líneas, ¿no? Ya hemos sugerido los cambios que debería hacer para poder presentar un mejor partido a Ventín, ¿no? Y que pueda poner en aprietas también, ¿no? Y ahora, disculpa, Ayrton. Mientras ponen la tabla, mientras ponen la tabla de Isidro. Viendo lo que ofreció Defensor San Isidro este último domingo. Defensor Tacna ya está dentro de todos en la Nacional. Para mí, yo creo que le va a ganar sin complicaciones a San Isidro. Sí, de los rivales que tienen, de los cuatro, digamos, es el que menos posibilidades tenía de poder acceder. Llegó también como mejor perdedor. Ajá, exacto. No le pudo ganar a Real Caleta, Real Caleta ganó y empató, pero vamos a ver qué tanto lo complica. Sí, yo creo que es, digamos, de los rivales que iba a tener este Defensor, es el más accesible. Claro. Pasó la primera prueba, que era el Real Caleta. Y la pasó bien. Sí, la pasó bien. Y ahora está, digamos, el rival después de Defensor, Ventín lo tiene ahora, ¿no? El rival un poquito más complicado después de Defensor Tacna. Vamos con la tabla, señor director. Perfecto. La tabla de posiciones a una fecha jugada de esta tercera fase. De nominar a los cuatro grandes. Ventín, Tacna Heróica, un partido jugado. Tres puntos y una diferencia de goles de más cuatro, que le permite estar por encima de Defensor Tacna, que tiene un más tres. Tres puntos también. Y al fondo de la tabla, Real Caleta con un menos tres, que cayó ante Defensor Tacna. Y cuarto, San Isidro, un menos cuatro con cero puntos. De estos cuatro, quedan dos. Ya vamos a ir conociendo el siguiente sábado, a víspera de las fiestas de Tacna, quienes van a ser los representantes en el apartamento de Tacna. Y abajo tenemos los resultados nuevamente. Ya dijimos la programación, señor director. Entonces, vamos rápidamente. Definimos ya Copa Perú. Antes, me gustaría resaltar, Ayrton, esto ya a nombre de la Liga Departamental, el gran esfuerzo que está poniendo Cabletagna para poder, de que este año a la Copa Perú en esta etapa departamental se dé otro realce. Tú, como ves, hay buenos trofeos, buenos premios. Hay premios económicos también para los equipos. Esto antes no se había trabajado o no se había hecho. Y creo que la inversión privada siempre es un aliciente para que los equipos puedan tener una mejor competición. Seguramente con estos premios que ya han sido indicados en una conferencia de prensa, la motivación para los equipos va a ser mucho más grande, va a ser diferente. Y esto es el inicio de un trabajo que la Liga va a hacer de acá a unos años. Este es el inicio de los premios que tenemos, la mejora de los premios económicos. Y esperemos que el próximo año esto se pueda mejorar, porque tenemos intenciones de hacer crecer. Si este año 5.000, el próximo año 10.000 y así, para que el fútbol tacneño pueda crecer. Y este crecimiento se refleja en los equipos y que Tacna vuelva a tener el fútbol profesional. Nos hubiera gustado que esto hubiera llegado antes, pero es así, es trabajo que se está logrando poco a poco de parte de la Liga. Y ahora, hablando de los premios, el premio económico es de 7.500 soles. 5.000 soles que está poniendo Cabletán a la televisión como auspiciador oficial de esta etapa departamental de la Copa Perú. Y 2.500 de la Liga Departamental de Tacna. No lo hemos visto antes, ¿ah? Sí. ¿Tuviste la conferencia a las dos copas? Estuvimos ahí, sí. ¿Qué tal? Muy bonito. ¿A los jugadores? Sí, estuvieron ahí. ¿Los hiciste cargar las copas? Claro, ahí estuvo cargando Aska, también estuvo Villalobos, si no me equivoco, por Ventine de Tacna Heroica. Fue una buena presentación ya. Quintanilla, Quintanilla. Quintanilla. Estuvo ahí en la presentación. Y bueno, todo salió muy bien, perfecto, muy bonito. La verdad, todos salieron, los periodistas estuvieron, bueno, dando las preguntas correspondientes y... Bastante bocadito, ¿eh? Vale. Sí, tuvo rico. No, lo vi a Aska al lado de la mesa. No, o sea, a ver, la conferencia se hizo en el Hotel Dorado, ¿no? O sea, se está dando el realce a la Copa Perú, ¿no? Se le está dando el lugar que realmente merece, ¿no? Porque tranquilamente muchos años no ha habido conferencias. Incluso dando un cupo a la profesional, ¿no? Ahora que da un cupo a la Liga 2, se le da otro realce increíble, ¿no? Exacto, exacto. Quizás por eso digo, ¿no? Se está haciendo el trabajo un poco tarde, ¿no? Me hubiera gustado que este trabajo se hubiese hecho antes, en años donde habían incluso hasta dos cupos. Y sin el bolo, ¿no? Y hay años que no es el bolo, ¿no? Es un poco contradictoria. Es un poco contradictoria, pero yo creo que el trabajo nunca es tarde, ¿no? Se puede hacer, seguramente en un futuro el bolo volverá y podrá encontrar un panorama totalmente distinto que sepan aprovecharlo, ¿no? Y si lo aprovecha Ventín o Defensor o cualquiera de los cuatro equipos que están en la disputa de la etapa nacional, pues perfecto para todos, ¿no? Porque la idea es que haya fútbol profesional en la región de Tacna. Y ahora estas dos copas que para el campeón o subcampeón, como bien lo dice Brian, 7.500 soles para el campeón y 5.000 soles... No, 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 no. De los 7.500, 5.000 es para el campeón, el cual lo está poniendo Cableta y la televisión. Y 2.500 para el subcampeón. Y 2.500 para el subcampeón, el cual lo está poniendo y está aportando la Liga Departamental de Fútbol de Tacna a la cabeza, el ingeniero Juan Quispo. Y con esto, ¿qué les parece? Cerramos Copa Perú, algo más que definir. Se van a mantener los precios de entrada a Eloy para el día sábado en el Joel Gutiérrez. Sí, sí, sí. De 1 a 5. De 1 a 5, sí. Ahora, la última fecha, Eloy, nos informabas, ¿hay una sorpresa? Posiblemente sea el 30, porque, por ejemplo, ayer... ¿Miercoles? El 30 miércoles, feriado. Porque en cuanto a fechas estamos bien, ¿eh? Arequipa, incluso Puno está un poquito atrasado. No, Moquegua ya acabó. Ya acabó. Ah, no, sí. En Arequipa estamos casi igual. Sí, ellos están comenzando una liguilla también. Ajá, empezó igual. Puno está un poquito atrasado, pero están que juegan a mitad de semana. Ellos juegan siempre. A mitad de semana, ¿no? Que hay más provincias también. Pero en Moquegua ya está todo listo, ¿eh? Sí, exacto. Está todo listo. Ya acabó en Moquegua. Hijo de Betiplano es el campeón. Y UCB el segundo lugar. Quedaron fuera Barrio 12 y Marijal Nieto. Ahora, ¿los tacneños de Barrio 12 pueden reforzar la etapa nacional del equipo de Tacna? No, no, no. Solo con jugadores de la región. Solo se puede reforzar. O sea, si ellos refuerzan tanto a Laysa como a Pajuelo, solamente puede ser UCB Moquegua o Hijo de Betiplano. Exacto, sí. Sí, sí, exacto. No lo pueden repatriar. No puede. Se hablaba por ahí que Churli los pedía quizás, pero no. No se va a poder. Tris, ¿no? Sí, es una pena porque se podría ocupar esos jugadores tranquilamente o se podría aprovechar mucho mejor a esos jugadores aquí en la región. Pajuelo. No, también hay un par de nombres de Marijal Nieto que serían interesantes verlos. Sí. Hablando de falta de nueve. Por ejemplo, Cristian Rodríguez, el delantero que había llevado a Boloñesi, que es tacneño también, pero que creció muchos años, que estuvo muchos años en hilo y que después tuvo formación en la San Martín. No, Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez. Porque Hernán Gutiérrez también le pasó lo mismo. Algo parecido con Hernán Gutiérrez. Muchos años jugando, tuvo formación en el fútbol profesional, luego jugó en hilo y ahora estamos yendo. Y sería interesante traerlo para una etapa nacional, para un equipo de tacna, pero no se puede, no se puede. Así que tienen que buscar defensor en un jugador que pueda recategorizar o un jugador que esté libre. O que no haya jugado también. Que no haya jugado, sí. Recategorizar también es un poco costoso en cuanto a Coba Perú. En cuanto a papeles, es una logística tremenda tener que correr contra el tiempo. Sí, pero a Hazawi lo sacaron rápido. Lo recategorizaron a Rafa. En el bolo también. A Rafa Mesa también lo recategorizaron rápido. Hay dirigentes que tienen bastante experiencia en tacna, que pueden hacer ese trámite en el tiempo más presuroso. Pero primero tiene que clasificar. Entonces, es muy probable que se juegue la tercera fecha en... Miércoles. En miércoles 30. Sí. Sería bonito, ¿verdad? Para que si es que hay un partido extra, se pueda jugar el próximo fin de semana. Si es que habría partido extra, se definiría en esa fecha. Exacto. Todo depende mucho de eso. Tendría que haber un resultado sorpresa. Exacto. Que ahí vamos a estar. Sí, tendría que haber un resultado sorpresa para que tengamos todos la seguridad de que no va a haber partido extra. Entonces, ya jugaríamos el próximo fin de semana nomás, como se tenía programado en un inicio. Claro, ahí finalizaríamos a la par con Arequipa y Puno, si es que se pone al día. Que creo que sí va a jugar a mitad de semana, porque ya Puno ya va según mes jugando a mitad de semana. Siempre juegan ellos así. Sí, ¿no? Sí. Pero Moqueo ha acabado rápido, me ha sorprendido. No, es que también ha habido solo cuatro equipos. Sí, es que creo que una provincia no... No sacó... No sacó representantes. Es un poco sorprendente en ese punto, porque lo que se necesita o lo que exigen las bases de la Copa Perú es que hayan mínimo, ¿no? Tres equipos para constituir una liga y para que haya una provincial tienen que haber mínimo tres distritales y para que haya una departamental tiene que haber mínimo tres provinciales y así es una cadena. Entonces, allá solo han jugado con dos representantes provinciales. Mariscal Nieto. Mariscal Nieto y Moqueo. Es un poco raro, no sé, supongo que deben tener la venia de la comisión de... ¿Tendrán la venia? No sé. No nos vayamos a complicar en la Nacional. Sí, esperemos que no perjudique a Puno y Derol y Dorian. No, 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 no. Arequipo-Moqueoa. Las llaves están definidas, eso no se va a mover. Sino lo que podría haber es, por ejemplo, un reclamo de un equipo de Arequipa. Eso. Nos complicamos en la Nacional por completo. Entonces, allá tenemos posibles rivales, serían hijos del altiplano. Sí, los rivales no van a cambiar. Puse de Moqueoa y en Arequipa, Aurora y Huracán, que están enfrentados en la primera fecha de la liguilla. Sí. Habrá que ver eso, pero más o menos entre ellos dos sale uno. Bueno, los dos creo que van a salir, pero ahí vamos, aún falta pan que rebanar. Son fuertes, ¿ah? Cerramos. Sí, Arequipa, no recuerdo en los últimos cinco años, habría cogido un punto salvo moviendo. Ahí en Arequipa, ahí en Arequipa, pueden ganar todo menos un tangneño. Así de simple. Es difícil. Pueden ganar todo menos un tangneño. Pero este año creo que está esa... Morales conoce bastante Arequipa. Esa salsa, no sé por qué siempre es así. Siempre puede ganar cualquiera menos un tangneño. No, y siempre venimos con un expulsado o con sanciones. O con roche. Sí, son finales adelantadas. Entonces, cerramos Coba, Perú, Brian. Clásicos regionales. Sí, son clásicos regionales. Cerramos Coba, Perú, con la promesa de que Caletagna TV estará este sábado, que yo en Gutiérrez vaya al estadio, lleve a los niños, lleve a los menores de 12 años que tienen ingreso gratis al estadio, llévelos al estadio que vean fútbol y sobre todo vayan al estadio. Y si no puedes por A o B, los partidos los vas a ver a través de Caletagna TV, Canal 45.4 y la transmisión en vivo por Facebook, chicos. Entonces, cerramos Coba, Perú y vamos rápidamente, señor director, el resumen y el recuento de algunos goles de los chicos en el macro regional sub 15. Vamos a resaltar algunos nombres. Sobre todo apellidos de chicos que van a ser promovidos para Chincha, lo que va a ser el microciclo. Los mejores chicos se van a Chincha. Sí, ha sido el torneo regional de selecciones. Este torneo ya ha habido anteriormente, sino que ahora tiene un formato totalmente diferente. La idea de este torneo ahora es poder visorar a los chicos, observarlos, y que el comando técnico esté presente y pueda llevarse a los mejores jugadores a Chincha para que puedan haber más scoutings y puedan reclutar a estos chicos. Y los mejores, obviamente, ya integrarán la selección sub 15 de Perú, ¿no? Claro, para Bolivia, desde el 27 de noviembre hasta el 3 de diciembre hay un sudamericano que lo decía Chemo y también Olivares, no es el objetivo, sin embargo es la competencia más cercana, pero muchos de estos chicos van a nutrir esa selección. Incluso en pleno torneo se llevaron a dos de Cusco, te hablaba, ¿no? Sí, claro. Olivera el 4 y el 10, el 10 de Cusco que se fueron ya a Lima a entrenar con la sub 15, pero te decía, si bien hay cierto nuevo campeón y subcampeón en este macro regional de cinco equipos, Tangna no perdió, ganó todos sus partidos y por lo menos va a meter cinco o seis chicos en la lista. Seis, van a ser seis los que vayan a conformar la selección, van a ser 18 jugadores los que van a conformar esta selección, se van a Chincha, la próxima semana ya deben estar viajando, viajan también los cinco entrenadores a Chincha. Fran Romero va a tener que estar ahí, totalmente. Sí, Fran, ¿no? Yo creo que ahí los que deben llevar la batuta es Fran y el profe de Madre de Dios, que han sido los que he visto mejor en cuanto a la dirección técnica, ¿no? Me gustó... Ah, como equipo, sí. Sí, porque justamente ese era un tema, ¿quién va a dirigir a los seleccionados de cada sede? Sí. De cada zona. No, o sea, Fran va porque tiene que... Ya nosotros tenemos la metodología de trabajo para toda la selección, o sea, todas las selecciones o todos los jugadores que están en los centros de desarrollo de las cinco regiones deben hacer un mismo trabajo, ¿no? Para que lleguen con el mismo concepto a esta selección en Chincha, ¿no? Entonces, me parece que las propuestas de Fran como la de Madre de Dios me parecen las más... En Madre de Dios apunté a López, que era un jugador sin mucho cabello, un 7, un volante que... El volante de recuperación. Tenía mucha marca. Sí, el pelado. Y claro, el calvo, el calvo. El calvo. El calvo. El calvo. Pero un jugador con mucho trajín y sobre todo con mucha marca. Y con carácter. Para su edad, con mucho carácter. Exacto. Jugaba como mayor, pero con más... Y caimachi. Me gustaron. Un extremo y un volante de Madre de Dios. Quizás Chama apuntó más. Pero claramente los ojos estuvieron puestos en Tacna. A mi parecer, 5 o 6 van. Yo me animo a decir a... Encalada. Vamos de atrás hacia adelante. A ver, vamos. El lateral izquierdo, Apasa. Digo Apasa, sí. Que en el primer partido tuvo dos asistencias. Sí. Que fueron justamente los dobles de Tarqui. Exacto. Después, los dos centrales me gustaron. Ahora, vamos a ver si se llegan los dos. Rivera y Vizcarra. Me parece que en Cusco también hay centrales, ¿ah? Interesantes. Ese es el tema. Sí, Olivera en el 4, que jugó uno, jugó dos partidos. Y ya para el tercero contra Tacna no estuvo. Sí. Se lo mandaron a Lima en pleno torneo. Le gustó mucho al parecer. El 10 y el 4 de Cusco. Pero volviendo a Tacna, el 2 Vizcarra para mí va. Rivera el 4 también puede ir. Y el lateral izquierdo de la defensa, Apasa. Dos asistencias y un gol. ¿Él marcó el gol a Cusco o la asistencia? No, claro. Apasa está muy bien físicamente. Tiene biotipo. Tiene recorrido, tiene llegada. Sí, y tiene muy buena zurda, ¿no? Entonces, me parece que debería ir, ¿no? Ahora, en el medio campo, en el Tacna A, siempre alineaba, por lo menos por eso, Fran Romero y Acuachi. Ateles, Mamani y Capaquira. No, y Anko. Capaquira estaba en Tacna. Anko. Ahí queda Anko. Y justo hablaba en la previa. Anko estaba fuera de la selección de Tacna hace dos meses por un tema de peso. También. Pero Anko, el 51, marcó dos goles en los cuatro partidos y yo creo que sí va. Sí, Rubén. Bueno, para mí es una grata sorpresa lo de Rubén. Exacto. Eso me decían, sorpresa. Porque a Rubén no lo... Bueno, tenía ese problema, ¿no, Rubén? Lo trabajó. Creo que también es el compromiso del papá, que ha estado muy pendiente del chico para que pueda llegar en buen estado físico al torneo. Ya las cualidades, las habilidades las tenía y bueno, creo que lo mostró de sobra en el torneo. Ha sido, digamos, de los jugadores más importantes. Dos goles muy parecidos. Llegando al área como ocho, para mí es un box to box, como se dice modernamente, pero es que es un volante que tiene marca y también tiene gol, por lo menos. Lo que pasa con Rubén es que en su equipo, Elías Sport, juega en primera línea. Es como un seis o como un ocho. Se parece mucho a Guasualdo, recordarás, al Guasualdo de Elías Sport y Atlético de Tacna, pero tiene cosas de corte, de mediocapista defensivo. Exacto. Pero tiene gol. Eso me encaja. En Elías juega de medio defensivo. Lo que no nos convencía era su desplazamiento, es muy trotón. Entonces, sus desplazamientos son un poco lentos. Fran lo ubicó muy bien, de 10, de media punta, y se aprovechó muy bien porque es un jugador que conoce la marca, puede presionar, ocupa muy bien los espacios para poder presionar arriba, porque Tacna ha sido de los equipos y no es el equipo que más arriba ha presionado. Es un equipo muy... Porque tenía jugadores también. Ajá. Goles de robos muy cerca al arco. Exacto. Entonces, ahí apoyó bastante Anko y me parece que fue un acierto de Fran de ponerlo Anko. No como lo teníamos visorado en su equipo, de seis o de segundo medio, sino de 10 para que apoye a la presión también. No, si Anko con un... voy a llamarlo con un perro de contención, con un volante de marca... Para que muerda ahí. Para que muerda, creo que Anko con esa libertad te puede hacer jugar el equipo. Sin embargo, creo que en cuanto a físicamente y pensar en el largo plazo, Capaquira físicamente está mejor, son competencias directas los dos. Cuevita, el Cuevita de Comité 5. Así le decimos de cariño. Bien pericotero, ¿eh? Sí. Pericotero, bien movido y le gustaba... bueno, nadie le quitaba los tiros libres cuando estaba en la campa. Fichera el Capaquira. Fichera el Capaquira. Sí, él está en Semillero Bolito, categoría 2009, quizás es un poco la desventaja, porque tiene 14 años, pero no, sí, Fichera el Capaquira es un jugador bastante interesante, vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que el segundo partido mostró todo, ¿no? Todas sus cualidades. El último partido quizás un poquito más regular, también Fran lo retrocedió un poco, lo puso a primera línea porque Durán no estaba dando lo que se esperaba, ¿no? Se esperaba más de Bruno, ¿no? Sí, de Bruno, sí. Porque a Bruno lo estuvimos esperando hasta el último minuto, o sea, tuvimos que... Tuvo una tensión... Personalizada, especial. Sí, hasta el mismo día de competencia se estaba haciendo la tensión. Bruno decía que estaba bien, incluso había hecho algunos ejercicios. De lo que más me hablaban, quizás el no haber llegado con más tiempo de recuperación quizás no se puede reflejado, pero como tú dices, la sorpresa fue Anko. Sí. Anko la sorpresa, y los tres de arriba creo que los tres tranquilamente pueden a la chincha. Ante la lesión de Bruno es que ingresa Anko, Rubén. Se lesiona a Bruno Durán y había que buscar un jugador más. Regresa Anko y bueno, ahí se está. Pero lo que sí es cierto es que se notó por un momento que Durán le dio equilibrio al equipo de Tacna B, porque sabíamos que era Tacna B. Dos equipos A tengo yo. Claro. No, pero hablando de eso sí se notó la diferencia entre Tacna. Quizás también por el rival, ¿no? Y quizás por el rival también, madre de Dios, en el segundo partido como que jugaron... No, pero en el partido ante Cusco, ahí se vio... Ahí se vio... O sea, el desempeño más real, ¿no? Ahí se destapó a Pasa. De Tacna. Ahí se destapó a Pasa. Y bueno, ahí yo me convencí que los tres de arriba pueden ir. Tarqui, Calmet y Ancalá. Calmet, que tiene una manera muy particular de correr, yo creo que Calmet, su padre también ha sido futbolista, si no me equivoco, pero Calmet y Ancalá... Para mí Ancalá el mejor de la selección de Tacna. Sí, excelente. Y le faltó gol, pero una limpieza de cancha, liberaba mucho... Ancalá le hace muy bien a Pasa. Velocidad, presión y alimentó muy bien a Tarqui. No, sí, y aparte le daba la banda a Pasa, porque Ancalá le gustaba meterse como interior, le faltó gol, y bueno, Tarqui el goleador del equipo. No, o sea, a ver, las otras regiones lo que le faltó precisamente es lo que tiene Tacna, es gol. Se deseó un regional de no muchos goles. El único equipo que goleó, digamos, fue Tacna, ¿no? Entonces, Dylan... Y Pusco también en su primer partido. Claro, sí, pero faltaba bastante gol, entonces me parece que Dylan debería estar Pasa, que es categoría 2009, todavía tiene 14 años, tiene para un año más que esté en selección, pero definitivamente lo que ofreció Dylan fue muy bueno, ¿no? Dylan entra... Bueno, sí estaba mapeado, pero ingresa ya al once titular, digamos, de arranque por Dylan Castro, ¿no? Se tenía a Dylan de extremo y teníamos ahí a Axel, pero Axel como que se fue quedando ya un poco, también tuvo una lesión y aprovechó... Axel Arevalo. Arevalo. Axel Arevalo. Ah, marcó un gol el último partido. Sí, 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 marcó un gol, pero se fue un poco quedando y yo creo que así es la competencia, ¿no? Le das un cachito a tu... Y acude, así apareció algo. Y la ganas. Y la ganas, ¿no? Ganas tu espacio y de ahí no te tienen que mover, ¿no? Así es el tema de selección. Ahora, es no raro, pero meritorio del comando técnico que teniendo a Anko y Teles, que son volantes trotones, vamos a llamarlo así, pero no tan dinámicos, haya mantenido el cero y no haya perdido nunca el orden en el medio, ¿no? Ahí es fundamental. Teles es un meocampista antiguo, ¿no? Biotipo alto, grande, pero no tan veloz. Sí, ahí lo fundamental fue la participación de Juan Diego Mamani, el otro volante. Él corría lo que no corría Anko y Teles. Y apareció en todos lados. Y quizás es el trabajo que siempre en un equipo es el trabajo silencioso. Y creo que eso le puede dar, por ahí, lo encuentras en la lista, Mamani. Sí, Juan Diego. Es que es más fundamental. Es más difícil encontrar esos jugadores con sacrificio. Sí, Juan Diego, sí, lo hacía, siempre lo ha hecho bien en esa media volante. Y quizás un poco lo teníamos relegado, porque eso ahora lo comento. En la selección no teníamos un lateral zurdo, porque Juan Diego, Apasa no es lateral. Bueno, es un jugador polifuncional. Pero no me digas que Apasa juega de 10. ¿De qué juega Apasa? No, Apasa juega de 10. Es polifuncional. La volante primera línea juega de 10 también. Y tiene mucho gol. Es un hort que tiene mucho gol a Apasa. Entonces, no teníamos lateral izquierdo y el único zurdo que teníamos era Apasa. Entonces, lo retrocedí. Bueno, Fran optó por retroceder a Apasa y darle más un espacio a Anco y a Juan Diego Mamani, ¿no? Y ahora, claro, y Mamani ha respondido, pero al ojo, Teles Tejala. Claro. ¿Por el blanco? No, por el biotipo. Es grande. Es grande. Es como me conversaba con la profesora Cuachi. Es un mediocapista antiguo, ¿no? Un mediocapista antiguo por lo alto y por la velocidad. Pero entonces nos quedamos con esos nombres. Esperemos que... Teles también era lateral. Lateral diestro. Él es de potrillos y jugaba de lateral. Sí. Pero tiene buen desplazamiento. Antes de terminar el programa, una pequeña bombita para el público. Una pequeña. Cuidado. No, no, sí. Suave nomás, suave. Nombre del director técnico de la Sub-15 selección de Tacna. Fran Romero. Fran Romero. Último descendido de la primera división de la Liga de Cercados. Ya, de frente. Al parecer, el profe Romero estaría agarrando al Míger en la segunda división. Sí, está allá. Sí, sí. No estaría. Está, está. No, está, está. Falta alguna... No, ya está entrenando. Ya está entrenando, sí. Sí, ya está entrenando. Pero al parecer, estaría allá de frente. El anuncio oficial. No, pero es que Fran es de la casa. Siempre ha sido... Fran es de la casa. Siempre ha sido... Buena noticia. ...migerista. Muy buena noticia. Sí, aparte, Míger no merece estar en segunda, creo yo. Por la historia. Por la historia. Y bueno, esperemos también un saludo a la familia Acuño, que esté cada vez mejor Dante, pero creo que no se... Creo que Míger, como histórico, tiene que estar siempre en primera. Sí, es un equipo animador. Con eso cerramos entonces. Sí, con eso cerramos también. Qué año, ¿no? Bolo y Míger no están, pero Ventín y Defensor, esperemos que lleguemos. Aún quedan dos partidos. Esperemos que la gente de ITE y de La Bahia no se cansen de acompañar. Así que vamos a terminar y cerrar este programa. Cerramos el lunes. Me han acompañado Brian Ayaz y Logan Gachi. Les agradezco. Espero que venga más seguido. No, gracias a ti. Gracias a ti. No me dejes solo, por favor. Y ustedes cargan las copas. Con esto cerramos el programa. Gracias por la sintonía. Estamos evaluando en plan en vivo, así que no se desenganchen de la sintonía de Caletana TV, ni mucho menos del Facebook de Caletana TV. Quedamos ahí lanzando más contenido. Agárrense que tenemos entrevistas a media semana. Así que con esto y más volvemos. Gracias a él hoy. Gracias, Brian. No, gracias a ti. Con nosotros será hasta el miércoles con el programa de mitad de semana. Eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias. Chau. 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 Gracias.